Bien, 14 horas con 22 minutos, queremos mostrarles estas imágenes de un hecho que ocurrió durante este último fin de semana en la comuna de Penco y es que un conductor de una micro fue agredido en la comuna de Penco por un pasajero que se rehusó a pagar la totalidad del pasaje mientras realizaba un recorrido nocturno. Este conductor quedó con una fractura nasal e imposibilitado de ejercer su labor. Denuncia que falta fiscalización tras algunas jornadas que son intensas, se manifestó. La agresión se registró al interior de una micro, como podemos observar, esta vez porque un usuario no pagó la totalidad del pasaje. Marco Soto lleva cerca de 20 años trabajando en la línea Vía Expreso. Sin embargo, cuando realizaba su última vuelta el día viernes pasado, sujetos subieron en aparente estado de ebriedad y luego de una discusión comenzaron los golpes. Un hecho que, según el conductor, es recurrente entre sus colegas, pero esta vez le tocó contarlo a él. Trató de hacer uso del seguro, pero según lo que mencionó, este solo cubre en caso de fallecer o perder una extremidad. Además, la víctima, el chofer, manifestó que deberían trabajar ocho horas, pero es una cifra bastante lejana a la realidad. Marco Soto comentó que a diario están entre 12 y 16 horas arriba de la máquina. Contactado a la Seremi de Transporte por la fiscalización y el seguro no se han referido todavía al tema. Vamos a escuchar justamente las declaraciones por parte de Marco Soto. El chofer ha agredido. Me siento mal por la agresión que tuve y me afecta de que no haya directiva que tome carta en el asunto, porque al último quedé como si nada, como que si no hubiera pasado nada. Vi que ya se venía un problema y me rehusé a llevarlo porque ya como que veía que esto iba a pasar. Entonces, como llevo años trabajando en esto, uno nota el tiro cuando la cosa se viene mal. Y más que nada por eso me negué a llevar a unas personas que venían drogadas, curadas, no tengo idea, pero quedó en lo mismo que pensaba yo. Y entonces las declaraciones por parte del chofer agredido ahí en estas imágenes de las cámaras justamente que van al interior de este taxi bus.